51 de 58 y por lo menos de 60 Latina, ahora Mediano, Mediano, jugó La gola para el tío, Santiago, Sanpeli, Sanpeli La termina es el trato para Ulises, aquí Avanza el chiquitín Ulises, ahora volcado sobre el equipo No tiene para donde salir Se saca dos hombres, encima se cruza la cancha de frente Le dio la corrupción ¡Atrámonos, rojo! ¡Estupendo rojo! ¡Y disfruta real, muchachos! No digo ahora que faltan 10 minutos Mi figura es Manuel Rojo del Clásico Claro, esta y la que le tapó el cabezazo candidato a Sofaco Guatagüen y Manuel Rofo, lo quiero tener en palabras de protagonistas, amigo. Sí, sí, vamos a hablar con el excelente campeonato de La Gloria, hasta por todos. Está faltando otra estajada más que tuvo en el cierre del primer tiempo, ya son tres, y muy clara Antín Belgrano que empieza a merecer el empate, pero por ahora no lo encuentran en el centro de Ortigosa, se durmiando, le saca a Palmisari que ha estado muy firme, Saferi, la quiere en el torre de ahí, Pereira, por el otro lado no puede, la va a juntar al torre y quiere meter la contra de La Gloria, delante de él lo tiene, agarrido también, aparece el presidente de Sábe, estamos al lado del año, 33 varillas y la va a juntar, recupera el otro. La tiene la mayoría de la cancha de Ortigosa, la cambió para Ortigosa en posición de 10, tres cuartos de la cancha, avanza el continuado, tocó para Bruno, se juntan los que saben y Belgrano lo juntó a dos, uno a pie, y lo tiene para quien ponerse, la no va a llegar Pequete. Termina con tanto Dama Manuel Rofo, sale del fondo, Instituto en 52, lo merece Belgrano pero no lo concibe porque se usa con Rofo. Bueno, Manuel Rofo figura en el partido, le pongo a Adrián Martín, no solamente por el gol, se la aguantó contra los centrales, con Rebola y Belgrano que son unos tanques, me gustó Martínez también, me parece que entra en mi podio. Bueno, un minuto más y elegimos primeramente la figura, la saca de Rebola, Rebola para Lombo, se deja participar por Vanilla, no puede tampoco Rodríguez, ahora termina jugando Lode para el poni bajo botín, hay un nombre de Belgrano, que es de Valida, el nombre que te dice que siga el juego, la tiene el hombre de Instituto en la punta allá, en el otro sector, muy bien el paralódico, no va a llegar, pero si la tiene Varela, ahora si la cambia puede aparecer Franco, avanza el paraguayo, se quiere pintar hasta el fondo, lo percibe el marcador, nunca la falta, la aguanta como puede el paraguayo, dice que se le fue al hombre de Instituto, para mí se le fue a Belgrano, el lateral para la gloria, bien salida, señor Facundo Matagori, y voy a pedir si nos puede dar su figura del clásico cordonete. Si, porque a la hora de defender, fue Vikingo, Parnizzar y Fernando Alarcón, dos tanques, dos jugadores que van, le puedo pasar a una, y Manuel Rojas, pero a la hora de atacar, junto con Adrien Martínez, adiós a Adrien Martínez, ha sido clave a la hora de atacar, más, tiene una juguetita ahí de disponible para hacer un juguazo. Bueno, viene sacando la frampa, la va a meter en el lateral, la baja Meriano, todo pasa por la izquierda, en campo de Instituto Meriano, jugó para Buschetti, que bajó para la mano, este, entre todas, para López, los dos jugadores a la lanza, la suelta para Pedrinho, enfrentó el marcador, Córdoba la tiene ahí, López, bueno, tiene para dónde salir, mete el centro, Pelega la baja, la aporta Lélez Aperi, y saca Providencial ahí, al arrancón, y la va a terminar juntando, Rébola, Xenermano, correr, su podio, podríamos tirar. Saque lateral, para el Instituto, yo a tres planos, es un que cobro, Martínez, para Medellano, un saque lateral, para el Instituto, tengo que elegir el partido, o, por separado. Por su podio, ¿qué le parece? ¿Alguna? Bueno, el ganador es Megrano, la figura, estoy de acuerdo, que sigue Manolo Rojo, me voy a quedar con uno de los dos centrales, y el Arcon o Parnisario, los dos fueron muy bien. Sí, 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 me quedo en Alegro, Larcon, que en el mano a mano, por ahí le ganó, al delantero goleador, Pablo Negetti, y a Adrián Martínez, obviamente, en Medellano, no pongo a nadie, parece que se apruebe el examen hoy, el gigante al verde, creo que el primer tiempo, todo lo que hizo hoy, el Instituto, le dio el beneficio, de llevarse el triunfo, por ahora. Bueno, ya les voy a dar el mío, la tiene, el número 33, se termina apoyando, en Mauricio Sánchez, esta la termina cambiando, la mitad de la cancha, loco, sopló a la derecha, para Pereira, delante de él, tiene sus viales, prácticamente no la tocó, se rodean dos, se la van a terminar perdiendo, la Junta Longo, tiene un buen canto, se va a pochar en la Débora, la tiene el número 6, primero, acá dos atrás, la guerra, la lanza, para Medellano, cruza la divisoria, por la derecha, va a meter el centro, no puede ir para Begetti, mete el centro, no puede Begetti, va a salir un rojo, la va a meter en la bolsa, máxima seguridad, para quien hay para mí, la figura del clásico, Manuel Loco, en mi, odio lo pongo, a Ezequiel Partizari, como segundo, ocupante, en un clásico, que parece que va a terminar, en un acero, Adrián Martínez, no solamente, por su olfato de oleador, por su conquista, sino también, porque como usted dijo, Corral, se la bajó, solo contra el mundo, en muchos momentos, y tiene que estar con problemas, a toda la defensa de Medellano, 30 segundos, lo termina, el árbitro Andrés Bernos, va a terminar, no puede perder, no puede perder, el árbitro, solamente, él, la bolsa, el arquero Rojo, parece que se va a quedar, con el clásico, un instituto, exactamente, 57 minutos, apretó, mirá, para más, esté notadísimo, el arquero, Santiago Sala. Santiago Sala, muy activo, en el segundo turno, pero muy atrás, fíjate, desde donde comenzó, desde su área, a ver, está, creo que cumpliendo, varias posiciones, en el mismo lugar, el amigo, Santiago Sala, que fue el más adelantado, se va el partido, la termina, juntando por el otro lado, el ódico, se lo lleva, el banderín, no tiene para dónde salir, tampoco rebota, ni el hombre, debe de ganar, porque dice que es para el instituto, es para el instituto, el lateral, para el evento, jugará con las manos Pereira, pero el hombre, que no sé que va a poder, si dice la mano, es lateral para el instituto, la va a meter con las manos Sebastián Corda, estamos en tiempo de cumplir, es una fiesta el Kempes, pero es una fiesta, en el rojo, porque el instituto, está logrando su primer triunfo, en la era de hoy, ni más ni menos, que en un clásico, frente a Belgrano, con todo lo que eso significa, me parece, para poder, dar el puntapié inicial, arrancar con el pie derecho, y tonificarse, señoras, señores, ha ganado Belgrano, ha ganado la gloria, ha ganado el Instituto Atlético Central Córdoba, fue el triunfoso, en el barrio, no también, como local, gol, de Adrián Martínez, a los 41 minutos, de la primera parte, la fiesta es roja y blanca, la fiesta es del instituto, los jugadores, gritan en la mitad de la cancha, en un desahogo merecido, después de pasar la fea, después de arrancar muy bien el campeonato, y caer en el pozo, que hizo le cueste la cabeza a un hombre, que hizo tanto con el Instituto, para volver a la máxima categoría, como Bogaglio, que se tuvo que levantar con Dabove, que perdieron el monumental, dejando muchas dudas, pero que en una gran muestra de carácter, Instituto le ganó a Belgrano un clásico, que quedará en un recuerdo, no solamente, porque se volvieron a ver las caras, después de 23 años, en la elite del fútbol argentino, sino porque el glorioso cordobés, dio una nueva muestra de carácter, de su rinta historia. Así es, y creo que es justo, lo aguantó como pudo, pero lo aguantó, por ahí, con más corazón que fútbol, el Instituto en el segundo tiempo, pero, no hay que olvidarse de los primeros 45, donde el Instituto fue más, salió en la cordobesa, y llevó al gol por intermedio, del jugador, estamos hablando de Adrián Martínez al minuto, 41, del primer tiempo, el Instituto que llega a las 25 unidades, viene en alza, 25 sobre, 22 jugados, ¿no? Sí señor. O sea, hace el promedio de, 1.136, por ahora, Arsenal, baja de categoría, en cuanto, al, al promedio, habría que ver, porque, el último promedio, el último tabla argentina, está en la misma. El huracán Iván, que está, descendiendo hoy en día, por, la, en la misma, ahí, hay dos, de la, de esas dos, de esa misma. Bueno, para el cierre, le quiero pedir, a nuestro comanderito, Profundo Mataguni, que nos cuente, desde su enfoque, por qué instituto, se quedó, con este clásico, compañero. Se quedó, con el clásico, el desbarque, que hizo los delanteros, por la voz, de los defensores, la moderna, que se hizo, Rojo, en este partero, le dieron, y, Rojo, Guacho, encerramos, a Lodico, han tenido, un trabajo, a Arduas, en el campo, en la mitad del campo, del juego, Guacho, ha vuelto, a su máximo, flendor, a su máximo, mejoría, del partido, de todo el torneo, de todo el torneo, Hay mensaje para el Rastafari, se va a poner el contexto, no sé quién es, es una señorita, y él no está de novio. Ajá, mira el caso, ¿no? Que el alto, que el alto, Nancy Castillo, ¿la conoce usted? ¿Conoce Nancy? Es uno que va a responder. Por supuesto. ¿Quién es Nancy? No. ¿Usted sabe quién es? No. ¿Quién es Nancy? ¿Usted sabe? Mi señor madre. Ah, claro, que tonto, es verdad, me olvido siempre el nombre, desculpe Rastafari. Nancy Castillo, felicitaciones por la transmisión, y feliz cumpleaños en Rasta, dice, abrazo grande, mirá, lo vamos a poner acá, está cerrando, en el OBS, así cerramos, mirá, por esta linda cámara, mirá, ahí está Nancy Castillo, abrazo grande, excelente, excelente transmisión, bueno, vamos cerrando amigos, gracias por el aguante, Facu Mataboni, Juan Ignacio González, en el vivo, que está haciendo las grabadas también, para la Villa Deportiva, y el gran relator, Mariano García Miquero, gracias totales amigos. ha sido un verdadero placer, ha pasado una más, junto al gran equipo, de impacto deportivo, tremendo trabajo, de Facu Mataboni, de Juan Ignacio González, de Mariano Ferrer, ha pasado una más, ha ganado Instituto, aquí, se quedó con el Clásico, frente a Belgrano, y buscará seguramente, con este gran triunfo, que sea el puntapié inicial, para un futuro mejor, en lo que concierne a Gloriosa. nos despedimos, le dejamos un gran abrazo, será hasta la próxima, chao. Abrazo grande para todos, nos vamos saludando ahí la cámara, gracias totales, chao, vuelve a tu jornada. Demasiado, y el rasta sigue firmando. No se le cansa más a la mano, yo estaba así, en 4 mil millones, me decías el placer. ¡Fan! Mariano Ferrer, con Mariano Ferrer, con Mariano Ferrer, ¿eh? Yo voy a quedar cargando, anda para tomar una ubicación con él. ¿Ferencia vamos o vamos a hacer? No, 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 conferencia no, o si, no, o de último uno y uno vaya, como quieran, pero priorizar la zona vista. Yo prefiero así, la audio y después un paso en la audio, por eso. Si, si, no, no, aparte va a tener posibilidad de grabar ahí, no creo que haya tantos medios, pero, dos. ¿Está quedando un rastado? Si, si, porque tengo que cargar, vaya sin querer. Dale, ¿y después está acá? No, si va, si va, si ya... Ah, ya está volviendo. ...se ocupó el estado, si.